Maestros sin nombrar y la supresión de varias plazas docentes vienen afectando el normal desarrollo de los años lectivos en las instituciones educativas del municipio. Buscando una pronta solución, se realizará en el transcurso de la próxima semana una reunión con el gobierno departamental. Las deficiencias en la calidad de la educación que se brinda en las instituciones del municipio se continúan acrecentando día a tres días. La falta de algunos docentes durante todo el año lectivo 2012 no deja dormir a algunos rectores. Desde diciembre del año 2011, por solicitud propia, el profesor de ciencias naturales química fue trasladado para el municipio de la Unión. Repito, desde diciembre del 2011 y a la fecha, la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia, la Gobernación, no ha procedido con el reemplazo de este docente. Por lo tanto, en el transcurso de todos estos meses que van del 2012, los estudiantes de secundaria y media no han tenido profesor de ciencias naturales químicas. Igualmente, la profesora de inglés renunció en vacaciones y desde el 4 de julio no tenemos docente de inglés. E incluso en otras instituciones educativas se habrían realizado traslados de docentes de forma arbitraria, llegando incluso al caso de que el docente prefiere presentar renuncia a su cargo antes de desplazarse al nuevo municipio, como ocurrió con el maestro de la Celia Ramos Toro. Como se nos llevan tres maestros, a nosotros nos toca suprimir unos programas, programas que pueden ser tanto de la parte urbana como de la parte rural. Ya en su debido momento yo tomaré determinaciones con el Consejo Académico, analizaremos las situaciones y miraremos cuáles son los programas que vamos a cerrar. El Secretario de Educación Municipal, por su parte, sostiene que pese a las gestiones que se han venido realizando por parte de la Administración Municipal ante el Gobierno Departamental, a la fecha no se ha obtenido una respuesta favorable ante esta problemática. Aunque el municipio ya tiene las propuestas y se trata de una reordenación interna, pues la Secretaría de Educación Departamental nos está exigiendo que se haga el 100% de los movimientos, cosa que tiene que ver también con el tema de la Celia Ramos. Porque nos dicen que tres docentes de la Celia Ramos tienen que salir, situación por la cual la Administración de Sonzón siempre ha estado en desacuerdo, ha hecho diferentes gestiones, con el alcalde hemos visitado las diferentes oficinas, también hemos enviado diferentes comunicados con la Jume y prácticamente dicen que si no se hace el tema de la Rosa María Nado Pavas, pues tampoco se va a dar el de la Celia Ramos. Entonces es una cadena de movimientos que nos tiene frenado ese tema y por eso la insistencia nuestra ante la Secretaría de Educación Departamental. Y este inconveniente no es exclusivo de estas dos instituciones educativas, ya que también podrían ser eliminadas seis plazas docentes de la Normal Superior y el Técnico Industrial. Situación que nosotros no consideramos que sea así, porque tiene que tener en cuenta el ciclo complementario, la Normal Superior, los talleres en el Técnico Industrial y por ende hemos solicitado una visita más personalizada para que desde el campo, desde la realidad, se vea la situación real del municipio de Sonzón con sus instituciones educativas. En cuanto a la comisión que fue nombrada para reunirse con representantes de la Gobernación de Antioquia para tratar las diferentes problemáticas que en el tema de educación vive el municipio, ésta viajará a mediados de la próxima semana a lograr concretar una reunión con Iván Darío Uribe, Director de Gestión y Apoyo Administrativo. Hostal El Tesoro te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. Hostal El Tesoro, un espacio para evocar y descansar.